Resulta que mientras el propietario de este jet tan cuestionado y sonado en los últimos meses anuncia el uso de su derecho a defenderse, el movimiento socialismo arrecia un proceso en su contra. Quiero informar de que en el juzgado décimo de la capital de nuestro país se ha instalado un proceso en contra de contrabando a esta persona. Hemos visto como el MAS lo ha planteado de una manera muy clara a través del mismo Ministerio Público donde aduce riesgos procesales y obviamente el MAS ya solicita a través de la justicia la aprehensión de este propietario. Esto es algo muy delicado porque no solamente se quedó en evidencia la mentira del MAS, se quedó en evidencia de que el MAS hoy está abusando a través de su justicia podrida para poder llevar adelante mecanismos que coarten las libertades de los ciudadanos e impidan de que esta persona pueda reclamar su derecho. Existirían elementos de riesgo procesales con los que pueden ser argumentos válidos para que el señor propietario de esta aeronave llegando al territorio boliviano no solamente pueda ser aprendido sino lo que es un peor, puede ser remitido hasta incluso a un penal en nuestro país para obviamente, entre comillas, asumir la defensa de la acusación infundada del delito de contrabando. Creo que obviamente aquí hay una gran verdad y la verdad es que el MAS se quiso adueñar de algo de que no le pertenece y no solamente primero mintió a la población boliviana, se hizo el desentendido, sino que cayó en un profundo abismo de contradicciones y ahora lo único que está haciendo el movimiento socialismo es arreciar una persecución contra el propietario de esta aeronave para poder impedir su derecho a poder reclamar la titularidad y la restitución del derecho sobre esta aeronave. Gracias por ver el video.